Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA Coin, chicos, rápidas y seguras al instante, no hay fallo Código Kiki, descuentazo, super sano, todo lo necesario en la primera línea de descripción Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, bienvenidos a un super fichaje que vamos a mejorar nuestra plantilla de FUT Champions Yo creo ya que queda mes, mes y medio de FUT Champions, porque cuando llegue mayo yo no sé si voy a estar siguiendo, si voy a estar todavía jugando a FUT Champions En FIFA sí, de vez en cuando, pero FUT Champions ya no sé si voy a tener ganas de seguir pasando esos malos ratos, que bueno, que pasamos los fines de semana En fin, chicos, hoy no ha sido, bueno, para los que viste el vídeo de ayer, ya sabéis de qué fichaje estamos hablando Puede que sea el cambio más radical, el fichaje más brutal desde que fichamos, yo creo que el fichaje es más brutal Así creo que es el de prácticamente, no más media, pero sí más mediático, ¿vale? Así que bueno, estamos hablando de un icono super prime de los, de estos, de iconos de momentos, de icono, ojo, cuidado, ¿eh? Iconos de momentos de icono, ahí está Pero antes quería comentar una cosita, chicos Ayer estuve, o sea, el viernes y el sábado estuve en Barcelona en el evento de Baze Espectacular, espectacular, chicos, cómo fue el evento en el partido Creo que voy a traer mis highlights, que hubo bastantes, ¿eh? Hubo bastantes, hubo ahí uno invitando ahí a CR7, la verdad que fue de coña esa foto Está rodando por Twitter, la puso ayer el cabrón de cacho Y la verdad es que me moló muchísimo porque puede volver a ver de nuevo a Vitu, a Spurs, a Mika, a toda la Yule, en fin Conocí a gente nueva, en plan, conocí a ella de hablar y tal Pero no en persona como, por ejemplo, la Crazy Crew Que me, vamos, me dio una sensación brutal Son todos espectaculares como personas De verdad, increíble, increíble, chicos, de verdad Parecía que nos conociéramos desde toda la vida, ¿vale? Guayordi, Gerardo, Yuri, todo Pollo, bueno, Pollo sí lo he conocido varias veces más O sea, he coincidido varias veces más con él Pero brutal, brutal la sensación Brutal, me llevo todo Sobre todo con Máximo Cuevas Es un cachondo de verdad Es el tío más alto que he visto, sentado Bueno, sí, el tío sentado más alto que he visto Es una cosa espectacular Lo que nos reímos en todo el fin de semana Y sobre todo también con Tovar Que compartía la habitación como siempre Y como siempre, pues, nos quedaremos muchísimo Y faltó, me faltó Ais Y me faltó Choli Qué ganas hubiera tenido también De que hubiera estado a Ernest, a Abu Pero bueno, ya habrán más eventos Espero coincidir con ellos más veces Pues bien, chicos Vamos, ya estamos viendo el equipo, ¿vale? Estamos viendo el equipo Al final del vídeo vamos a abrir 3-4 sobres No sé, 3 sobres de mejora de oro Y un hombre de sobre único Y pues, a ver si sale algo por ahí Lo dudo Pues que desde que me salió Cristiano Y Ramos Creo que la voz ha bajado Ha dicho, ahora vamos a darle a este Porca miseria Pero en fin Bueno Lo dicho Estáis viendo ya mi equipo, ¿vale? Casimiro Señalado No es el señalado en plan de No, te tienes que marchar Porque no vale No Casimiro Me encanta Y ojo que ha cumplido con creces En todos estos futchambios Pero llega la hora del cambio Llega la hora del cambio Y lo vamos a ver ahora Bien En la portería sigue Continúa Courtois Que hasta el momento Cumple bastante bien Tenemos a Varane Que es Si no me equivoco Dos centrales Junto a Ramos La creen de la creen De este FIFA Vale, hay mejores centrales Pero esta pareja En concreto Este tridente De los tres del Real Madrid Lo llevan muchísimo equipo Porque la verdad Que cumplen bastante bien Sergio Ramos Me salió en un sobre De mejora de Champions Kenny Lala Titular Titularísimo Desde siempre Con más de 400 partidos Al igual que Alexandro Que también tiene Los mismos encuentros Que Kenny Lala Espectaculares los dos Una defensa Todas Todas Son todos Intransferibles Menos Mbappé Menos Mbappé Y Courtois Son todos Intransferibles Casimiro Que va a dejar Su posición Ahora vamos a ver Y Neymar Que chicos Sigue aportando Muchísimos goles Muchísimos futbol Nuestro ataque Es insustituible Es uno de los mejores jugadores Que he probado Y que va a estar ahí Durante mucho tiempo ¿Qué más tenemos por aquí? Mbappé Que después de ser un jugador clave En nuestro equipo Se marchó Para dejar paso A jugadores como Mare Que también lo pagamos Por esa banda Pero vuelve Vuelve Y titularísimo En nuestro equipo ¿Vale? Rijkaard Va a pasar Va a abandonar La posición de MC Ahora Para actuar De medio centro defensivo ¿Vale? Será la posición nueva Que va a emplear Rijkaard En nuestro equipo Y la verdad Es que siempre cumple Bastante bien Ese es un crack En Nankespo 249 partidos 144 goles 101 asistencias Lo que me llama más la atención Que asiste muchísimo Casi igual que marca Es un jugador Que con las paredes Con Nymar P Nos entrenamos a la perfección Al igual que con Neymar Y marca muchísimos goles Muchísimos golazos Para Nankespo Y arriba Un habitual chicos Un arriba Que juega de medio centro Para ayudar a sacar el balón Es Kevin De Burin ¿Vale? Con casi 400 partidos 108 goles 140 asistencias Para el bueno Del verga Pues nada chicos Se marcha Casimiro Y deja su lugar A Emmanuel Petit Manolito Petit Manolo Petit Como le diríamos Por aquí ¿Vale? 22 partidos lleva Petit 5 goles 2 asistencias ¿Por qué Petit? ¿Y por qué no? Otro icono ¿Vale? Petit ¿Vale? Reinhard Queda la posición Porque luego yo En el minuto 1 Juego con las 4 1-2-1-2 Rombo cerrado Petit Me aporta Bastante más cosas Que Reinhard ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo digo ¿Vale? Tiene más llegada Tiene mejor tiro Tiene más velocidad Y también corta muchísimo balón Y tiene muy buen pase corto Y muy buen pase largo Para hacer paredes ahí arriba Y es lo que os digo chicos Quería a este jugador Porque con Reinhard Haciendo que llegaba Muchas veces tenía que girar Dame la vuelta Porque me cogían las defensas Y volver a jugar Volver a empezar la jugada Y no podía terminarla Porque lo escoraba a la izquierda Y Reinhard Si me equivoco Diestro Así que Tira con la pierna derecha Vamos a comprobarlo Ahí está Y con Petit Al ser zurdo Puedo pegarle Ahí conforme viene En el semicirco del área Y tiene fijaros Tiene 92 de tiro lejano Y 92 de potencia de tiro Espectacular esto Y me vienen muy bien Muy bien Pero que muy bien A la hora de De marcar goles De acabar jugada Y tal ¿Vale? Así que bueno Con su cuerpo Espectacular Sub 96 de resistencia Unos números Increíbles Más ágil también Que Reinhard A la hora de girar Lo quería ahí ¿Vale? Así que bueno Me dice el Lightwatch que respire Que estoy algo nervioso La verdad es que No No estoy nervioso En este momento Pues nada chicos Visto ya el equipo Visto el cambio que vamos a hacer Yo creo que está bien Ponerme en los comentarios Que os parece este cambio Y vamos a abrir ya Los cuatro sobrecitos Que tenemos ahí guardados Pero quiero que me digáis En los comentarios ¿Qué os ha parecido este cambio? Y para los haters Que dicen Con ese equipo Kiki Siempre ahora dos Y tal Y bueno La verdad es que Esta semana Que está en Barcelona Seguramente Llegue a hacer la ficha Los once Si me veo con ganas Intentaré Porque tengo que jugar Todos los encuentros Llegaré a estar Oro Si es posible Porque le pedí Que me echara una mano Un amigo Juan Que es mi amigo Juan Que le dije Que si me podía jugar Unos partidos Estar yo fuera Así que bueno Vamos a ver Como si entre los dos Conseguimos hacer Llegar al objetivo Porque ya os digo Estando viernes y sábado Fuera de casa Es muy 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 complicado Poder jugar Los 30 partidos Yo no me voy a matar Porque el lunes Tengo que levantarme A las 8 de la mañana Y yo hasta que se acuestan Los niños y mi mujer Sobre las Once y media O doce de la noche Del domingo No empiezo a jugar Así que Tengo complicado Este fucha Pero en fin chicos Dicho esto Quiero que me pongáis Por favor en los comentarios Que os parece el equipo Si Que mejoraríais Que carnos haríais Para este equipo Y ahora si Nos vamos a ir ya A los sobres Bien Tenemos un mega sobre Único que es este Y tenemos tres jugadores O sea Tres sobres Mejora de oro Yo estoy teniendo mucha suerte En estos sobres Pero vamos a ver A mí vamos a ser el primero Que es el del medio Venga A ver Ojo Ojo Evidentemente No vamos a pedir aquí Peras a los unos Que son dos jugadores únicos Pero que panela Ojo Ojo España DC Bueno Llegar Moreno Que lo tengo Vale Así que luego cambiaré Lo cambiaré Y recogemos Lo vendremos a Llegar Moreno Y recogeríamos Poquitas monedas La verdad Porque han bajado mucho Los precios Bien Este al club Y este Lo cambiamos por Llegar Moreno Y lo vendemos De momento Un panelito Bien Seguimos Siguiente sobre Ahí está A ver A ver A ver A ver Bueno Vamos a ver Yo estoy aquí pidiendo Caminantes Pero es complicado Vale Bueno Italia Defensa Milán Ojo Romagnoli Medio 82 No está mal No está mal Para SBC Ya que me hago Ahí el sobrecito Que por lo menos Me sirva para algo Esto lo mandamos Iber Arabi No sé si lo tendré Transferible A ver Bueno Correcto Moneditas Que se vienen al club Y último sobre De dos jugadores únicos A ver Dicen que la tercera Va la vencida No No es el caso Vale Ahí está Ni panel Evidentemente Turquía Defensa Ahí está Toprak De la bolsa De dos jugadores Medio 82 Media Vellenamente Aceptable Entre comillas Vale Y Jovinko Pues nada Dos media 82 Ya podría haber sido 83 Y teniendo un parolito Ahí En plan Sorpresa Pues nada Último sobre chicos Mega sobre Único 30 únicos Y aquí si espero Pues algo Un poquito más Más Grandecillo A ver Ojo 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 No hay caminante Así que La vez Bueno Panelito ¿Quién? Defensa Bueno Glic ¿No? Ahí está Glic Media 83 Bueno todo esto se puede vender Porque el sobre es transferible total Y nada ¿Qué más hay por ahí? Parolo Sasa Sánchez Bueno Algunas medias En fin Pues nada Tenemos ahí forma física Pedro León Que lo vende todo Esto lo venderemos Directamente Yo creo que esto Lo descarta Y fuera Pues nada chicos Hasta aquí el video De otra cosa Si quería decir Para los que estuvieron En el evento de Baze Y estaban En plan Kiki viva granada Y tal De verdad que eso me llevó Super al corazón Si les estáis viendo este video Desde aquí os mando un fuerte saludo Y un fuerte abrazo Un saludo Y nos vemos en la siguiente Chao